Hola, me llamo Valentina. Hoy os voy a enseñar mi guarde. Se llama mi pequeña manada. Es muy grande y tiene muchos colores. Aquí aprendemos jugando con mis amigos y lo pasamos muy bien porque tenemos muchos juguetes. La seño nos hace juegos en la pizarra y pintamos y cantamos. Hay otra clase con más niños. Muchas veces nos juntamos para jugar y bajar al patio donde nos da el solecito. Tiene una cocina cuando mis papás trabajan me quedo aquí a comer. Tenemos un profe que habla inglés porque en mi guardia se habla los dos idiomas. Él se llama Scott y nos enseña cómo se dicen las cosas. Lo que más me gusta es la habitación de juegos. Allí tenemos un parque de bolas muy divertido y algunas veces las seños nos dejan jugar en el rincón musical donde tenemos piano, guitarras, solajeros. La clase de los bebés tiene cunas, hamacas y muchísimos juguetes. Cuando sean más grandes vendrán a mi clase y yo iré al cole. El otro día una mujer me preguntó si en mi guardia había hindúes y musulmanes y yo le dije que no, que en mi guardia solo hay niños. Si quieres pasártelo bien tienes que venir a jugar conmigo. Apúntate antes de que llegue septiembre. Ven a mi guardia, mi pequeña manada.